Y vamos ahora a otras informaciones porque luego de que Noticias Repretel diera a conocer la comunicación que tuvo el sospechoso de la desaparición de Kimberly Araya con un agente del OIJ, el director de la Policía Judicial confirmó que el teléfono del investigador fue decomisado. Tenemos toda la información con Fabián Mesa. Fabián, ¿qué además de lo que hemos reportado, bueno, agrega a esta investigación? Muy buenas. Es muy importante lo que ocurre hoy porque luego de que Noticias Repretel hizo la revelación acerca de esta conversación entre el esposo de Kimberly y el principal sospechoso de femicidio que investiga la Fiscalía de Género de Heredia en este momento, en esa conversación se puede escuchar muy bien en el momento en el cual esta persona de apellido Pérez Mena le dice a un familiar de Kimberly que él tuvo contacto con un agente del OIJ que era compañero suyo en un trabajo anterior. Y a raíz de esa conversación comienza a dar detalles como cuáles, como que el agente judicial le estaba ayudando a localizar la ubicación de Kimberly minutos antes de que se diera la desaparición el 18 del mes anterior. Sin embargo, el director del organismo de investigación judicial, a raíz de la publicación de Noticias Repretel, contó que en ese momento en el cual se da esta conversación telefónica y presencial también, la persona que hoy está imputada no era sospechosa. Por eso, la policía judicial hace dos cosas. Por un lado, el decomiso del teléfono del investigador que tuvo contacto con él, quien ahora sí es sospechoso. Y número dos, el director indicó que no van a abrir una causa todavía porque en ese momento, al no ser él sospechoso, la persona, el investigador judicial no estaba pues en contra de ningún procedimiento. Vamos a ver una nota que explica todo a continuación. El director del OIJ confirmó que decomisaron el celular de un agente judicial a quien el sospechoso del femicidio de Kimberly Araya Granados llamó para pedirle asesoría, tal y como reveló Noticias Repretel. De momento, lo que tenemos es el decomiso del celular del compañero, estamos a la espera de la apertura y también determinar cómo fluyó la conversación a través de la línea del celular. En una llamada que el esposo de Kimberly le hizo a un familiar de ella, le cuenta que llamó a un investigador que había conocido en un trabajo anterior. Yo venía hablando con Joel, mi amigo, el policía, pero el madre no me ha atendido porque ese madre trabaja en Guanacaste, entonces él trabaja ciertos días allá, cuatro, cinco días y regresa. Ayer regresó, entonces yo pasé ayer en la noche a la casa de él y nos metimos, el madre es muy pichu en esa vara y nos metimos y abrimos todas las cuentas. Bueno, el madre abrió todas las cuentas, todos los correos, el celular, si no, la última vez que lo usó, sale que fue en el viaje de Heredia. ¿A qué hora? Estuvo en Belén, en un bar en Belén, después en el parque de Heredia y ahí para arriba. Entonces, el último viaje, sale registrado. Entonces, ahí fue donde nos metió, donde el madre se metió, localizó la placa y por la placa se dio un choque ahí del carro, entonces el madre pudo averiguar el número de teléfono. El director de la policía judicial agregó que no han abierto causa contra el investigador, pues no hay elementos para ello. Además, cuando se dio el contacto, el esposo aún no era sospechoso. Como para abrir una causa administrativa contra el compañero no existen elementos, estamos esperando a ver y determinar qué otros asuntos de interés surgen a través de la revisión que se están haciendo del elenco probatorio que tenemos y con base en eso actuaremos. Aquí hay que destacar también que en su momento, pues había una búsqueda acerca de esta señora, Kimberly Araya, y eso es lo que genera también la participación del compañero. El teléfono de comisado al agente judicial será prueba en el caso por femicidio contra el esposo de Kimberly. Esta conversación telefónica que ustedes pudieron escuchar, más también el celular del agente judicial que hace referencia, el sospechoso de femicidio, está en este momento en manos de las autoridades para hacer lo que ellos llaman la apertura de evidencia en un momento procesal que podría tardar meses, incluso hasta un año. Sin embargo, estas son evidencias importantes del caso de femicidio de los días posteriores a la desaparición de Kimberly y también para achacarle, como lo está haciendo la fiscalía, el femicidio al principal sospechoso, el esposo de apellido Pérez Menas. Un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Muchas gracias Fabián por el reporte y la actualización.